usted está enamorando en eso de pareja otro día de mar y manchada ahorita no mucha mucha yema no hay clara pura yema y porque a nadie le gusta la fátima pues todas las bichas todas las bichas le corren que le han visto a la fátima ok ok vamos a ver cómo va a mejorar ok chiclín ahora sacar la cuenta y cobrarle a todo y si no vuelva a pagar si no se revientan más y vamos a ditos también ya que lo hizo chambre 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 chambres a la mexicana quiere decir que chambre en la normal que quemó eso decía la otra cacerola que ha tenido que la pague el papá si nadie ayuda a nadie aquí echarle agua chepe echarle agua chepe echarle agua echarle agua que más también para no echarle agua para aquel día quisieron apagarlo con una de ese que más hicieron el trapo también echarle agua a ellos 50 dólares no ya estaba vieja pero echarle agua chepe echarle agua chepe en la casa encerrado echarle agua chepe agua y magia y hay una guacalada de agua chepe y maya en el canal 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 ah vamos para el mago y esto es inútil para él. Esta es presentación de los pellizos, que eso dijo él. Este, este, este. Este de aquí. Fátima, ese. Porque este no dijo él. Es un pequeño novio. Desagortando. Esto, pa. Esto sí está haciendo. Desagortando esto. Ahorita va a abrir, no se me vuelve la lengua. Pero está muy poroso todavía. Muy así, perfecto. Estoy hueso. Muy hueso. A todos le andan probando menos a mí. No, ya vos que te vas a probar el abogado, abogado. Chepe, ¿qué onda ahí, Chepe? No me diga que le pasó lo mismo que hace rato. Es que el pan de cocinero es mago. Es que este pan de cocinero es mago. No, no diga eso de... Chepe, ¿y ahora por qué le duerme el pajarito, pues? Que la planta no se llama. El problema es que estaba batiendo esto, en este estilo. Y día que me fijé porque Chepe vino. Chepe uno pasó por ahí. Y nada, te está quemando el aceite, me dijo. Y yo en mi cuerpo, ¿verdad? Es que, ¿sabes cuál es el problema tuyo? ¿Cuál? Ego está clavado de la Alejandra. De la Cuchicuche. Entonces, cuando estás bateando el huevo. Se imagina ella. ¿Te acordás de cuando ella guatía los huevos? Uy, eso me recuerda eso, hermano. Entonces, tu mente se distrae y se va en aquellos momentos. Ahí va. La verdad que sí. Ahí va. Vea que la culpa es tuya. El segundo viaje es... Ah, pero hoy no. Hoy también no les pasa nada. Hoy no, no creo. Es verdad, no hacen las cosas bien. ¿Cómo le va a abrir la bolada, la cenada? Porque es como mojada y le gozo todo. No, es de vergüenza, la verdad. Mamá, imagínate, yo que soy bien extraída, me pongo aquí, distraída. Ay, Dios. Ya la regaste, sí. Chepe, pero ¿qué pasó, Chepe? ¿Sabes yo la culpa quién ha hecho? ¿Quién escasero las echando yo? A la cocina. A la cocina. Mire, Chepe, pero si la cocina ya no la quiere, hay un montón que se ocuparon la cocina. Yo estaba un poquito ocupada. Y faltaba un poco cómodo, pues, y teníamos borrónas grandes. Ajá, pero no hay problema que lo ha cogido, porque antes cuando no había ganado. Ajá, ¿qué cocinaban? De pura leña. Solo están en saber controlar el fuego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y salía al fuego, pues. Bueno, apureso, porque solo te va quedando, papá. Dos más y ahí estamos. Vamos a villar, guiño, muchas. Vamos a ver, vamos. Hija, hija, se va a morir. ¿Qué está haciendo? El otro, el amargo. Ay, Dios la rego. jajaja cada mandín vamos a ir ay 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 qué decepción no efectivamente vamos a hacer una campana especial allá afuera para vigiar de un solo a fin yo ya horrible que tenía esperanza bocilla y ya sigue requente enamorada sigue pero reclamando obvio y el loco me ha sido hombre grande y vaya algo así como esto lo que yo he visto ve como salporme una para campana y campana especial campana especial afuera vaya hoy si vino a la vuelta hasta aquí mire hoy si le su casa le hizo caso dale mire mire yo nada como monterita aquí mire ajá a dar la 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 vuelta bien se dice iba ya se dice iba ya es que ahí se iba es que es un crack que está pasando aquí anda distraído por amor es que está fregando toda la calle aquí nos va a tirar vuelo el otro lado se está yendo preguntarle si quiere que le enseñe si no te enseñe yo no le estoy en el camino mi sistema de regulantes va y no la verdad de la vida de la vida de la vida es la cargada le va a volar las partes no espesor hija creo que un poquito pesa eso es que la vez estaba acostumbrada a tener a quitarse de hija le van a dar y te van a ver o wow si no me decía no me doy cuenta maneje la participación de manera lo demuestre demuestre que puede manejar hombre no ahí para adelante porque está embajada la pared de la clave piensa que es lo mismo así hasta uno va a ver que se va a bajar sudando y de los nerviosos va para que vean el muro de la edad y hasta allá en la casa de mi tío poncho y este tío y aparte vaya a ver a darle mire allá al muro le va a dar el muro le va a dar jajaja jajaja pese y pese y mira ya adelante allá mira de echele el mecánico yo me quito de ahí mejor está peligroso a ver le va al muro le va al muro a ella le gusta sufrir vamos a ir a ella jajaja quedate norma no la cansa a dar Ah, hoy sí ya Dale pa'lante Dale Dale Pero si pasa Pero que no, si pasa Está muy duro Y ahí si viene el hermano, ¿verdad? Dale Dale Sálvela Julio, sálvela Va a topar siempre Va a topar siempre Va a topar siempre Va a topar siempre Ya, ya No, pero no topa No, no topa Bueno, sí, porque la llanta todavía está para este lado Pero, ¿sabes qué? No, no topaba de adelante y de atrás, sí, porque se resbala y se pulga ¿Se resbala? ¿Cómo que se resbala? Se resbala Ya no le va a poder dar para atrás No, el chelito me está abriendo Qué vergüenza, Chele, y esa es su novia Pobrecita Chele, va a ser decepciona de ella ¿Y quién? Esa es su novedad Allá al poste, la verdad Sí, más le va a llevar la cámara Otra vez va a bajar con aquella vez Qué vergüenza, me Y no sobo la que supuestamente le va a demostrar Yendo ¿Cómo le dio que se iba a bajar? ¿Cómo le dio que se iba a bajar? Esto está durísimo, ocurre en esto aquí Mira, mire, que está demasiado Ya la jodiste, mira Esto está muy duro Ay, no, no, chico ¿Crees que nada, sin freno, llame? Parra, esto está durísimo Sin freno la dejaste, ve, sí, qué vergüenza